La tierra ha vuelto a vestirse de verde. Pocos barcos dragón merodean aún por las costas y aquellos sólo esperan a que sus jóvenes tripulantes los lleven a emprender aventuras en el extranjero como es costumbre entre los nórdicos. Pero los pensamientos de Frithjof no vagan por los mares. Busca la soledad de los bosques en estas noches de plenilunio del hermoso mayo. Hacía pocos días era el más orgulloso y feliz de los hombres. Había invitado a los jóvenes reyes a Framnas e Ingeborg había acudido con ellos. Los dos se habían sentado juntos cogidos de la mano y habían hablado de su infancia común cuando cada día brillaba con el rocío matinal de la vida. Habían paseado juntos por ricos prados y sombreadas arboledas y ella había proferido muchos gritos de alegría al encontrar su propio nombre grabado en la plateada corteza de los abedules más hermosos. Pero fue con un suspiro que le confesó a su amigo. ¿Cuánto mejor me siento aquí que en el castillo real? Porque Halfdan es infantil y Helge es arisco. A uno hay que engatusarlo y al otro obedecerlo. Y no hay nadie, añadió sonrojándose como una rosa silvestre, nadie a quien pueda confiar un problema, un pensamiento triste. ¡Qué diferente era todo en nuestro querido y viejo Hildingsdale! Las palomas que criamos juntos las han espantado los halcones. Solo queda una pareja. Llévate a una y yo cuidaré de la otra. Si le atas un mensaje bajo el ala y la sueltas, buscará enseguida a su pareja. Como susurra la primavera en los verdes tilos, así susurraron entre sí durante todo el día. Susurraban aún cuando el sol se puso. Ahora ella se había ido y toda la alegría de Frithjof se había marchado con ella. Al cabo de uno o dos días, Frithjof escribió un cariñoso mensaje y envió a la paloma con él, pero no recibió respuesta, pues el pájaro no quería volver a separarse de su compañera. A Bjorn no le gustaba nada esta situación y se preguntaba, ¿qué puede haber hecho que nuestra joven águila esté tan quieta malhumorada? ¿Qué disparo le ha atravesado el pecho o le ha herido el ala? Aquí no faltan ni la carne ni el hidromiel y hay escaldos suficientes, afemia, para los que aman sus cantos interminables. ¿Qué puede estar anhelando? Los corceles golpean el suelo del establo con sus cascos impacientes. Los halcones chillan salvajemente en busca de su presa. Elid se mece inquieta en el puerto tirando de su ancla. Frithjof no les presta atención, sino que, día tras día, sigue cavilando en silencio y a solas. Por fin, una mañana, soltó las amarras del barco dragón y, guiado por su voluntad, lo llevó en línea recta, con las velas hinchadas, a través de la bahía a donde los reyes se sentaban en la tumba de Beli, celebrando un tribunal de justicia. Orgulloso pero respetuoso, Frithjof se presentó ante ellos y dijo, sin demora ni preámbulos, lo que sentía en su corazón. A la bella Ingeborg, reyes, la amo como a mi propia alma y la pido ante vosotros como mi dilecta esposa. Tal era sin duda la intención del rey Beli, pues por su voluntad crecimos juntos bajo la custodia de Hilding. Es cierto que mi padre no era ni rey ni conde, pero su nombre vivirá en las canciones durante muchos años. La historia de nuestra raza se cuenta con runas en muchas tumbas honradas. Podría ganarme fácilmente un reino, pero preferiría quedarme en casa y cuidar de vuestro reino por vosotros, vigilando tanto vuestro castillo real como las chozas de los pobres. Estamos aquí en el túmulo de Beli. Él me escucha cuando os hablo. Escuchad, hijos suyos, su voz cuando os habla desde la tumba. Entonces el rey Helge se levantó furioso y habló en tono desdeñoso. Nuestra hermana no es para el hijo del burgués. La hija de los dioses debe casarse con sangre real. Aunque por la fuerza de las armas obligues a los hombres a aclamarte como el mayor de los hijos de las tierras nórdicas, nunca una doncella de la sangre de Odín se casará con un aventurero de baja cuna. Tampoco es necesario que te preocupes por mi reino. Puedo conservarlo y ocuparme de él yo mismo. Pero sí me gustaría que fueras mi sirviente. Hay un lugar libre entre mis hombres de armas. Te lo ofrezco. Bajo tu mando nunca estaré, respondió Fricio fuerte y claro. Estaré bajo mi propio mando, como mi padre antes que yo. A mí, Angur Badel, demasiado tiempo has estado sin uso. Y mientras hablaba, el relámpago azul del acero brotó de la vaina de plata. Las runas de la hoja ardieron de un color rojo furioso. —¡Rey de corazón negro! —dijo Fricio con severidad. —Si este lugar no estuviera protegido por una tumba de un ser querido, mi fiel espada te daría una lección. Así las cosas, será mejor que prestes atención a mi advertencia. No te acerques demasiado a su alcance. Y volviéndose hacia el escudo dorado del rey Helge, que colgaba de una rama del roble bajo el que estaba sentado, Fricio lo partió en dos de un poderoso golpe. Las mitades cayeron al suelo con gran estruendo y el montículo hueco se hizo eco del ominoso sonido. —Bien hecho, querida Angur Badel —gritó el joven. Ahora quédate en paz y sueña con hazañas más nobles. Tus runas llameantes se extinguirán por un tiempo. Ahora a casa, a través de las aguas azules. ¡A casa! La fiesta había terminado. El rey Ring hizo retroceder su silla dorada y tallada. Guerreros y escaldos se levantaron para escuchar las palabras de su señor, pues su sabiduría y devoción eran famosas en todas las tierras del norte. Su propia tierra era como un lugar de recreo de los dioses. Jamás resonaron en aquellos verdes valles ni en aquellos sombríos bosques los ruidos malignos de la guerra. Allí maduraban pacíficamente las cosechas y florecían las rosas. La justicia se sentaba en el trono, severa pero clemente, en el estrado de granito. La paz sola pagaba las contribuciones anuales del estado en grano de oro, amontonado en el suelo, más precioso que el mineral acuñado. Barcos de negros costados surcaban las aguas con blancas velas, enviados desde cien tierras cargados de riquezas para los ricos. Y la libertad habitaba con la paz en feliz armonía. Amado como un padre, gobernaba el viejo rey. Sin embargo, la voz del pueblo se alzaba sin miedo ni freno en las reuniones del Ting, y cada hombre era libre de decir allí lo que pensaba. Estas eran reuniones generales del pueblo para discutir cuestiones importantes. De la decisión del Ting no cabía apelación. Así, durante 30 años, la paz y la prosperidad habían convivido bajo un gobierno tan bondadoso. Y ahora, cuando el rey Ring apartó su silla dorada de la mesa del banquete, todos se levantaron expectantes para escuchar las palabras que saldrían de sus honorables labios. Pero él suspiró y su discurso fue triste. En un lecho púrpura mi reina descansa en los felices jardines de Freya. Freya, la diosa del amor y la belleza. Pero aquí abajo la hierba está verde sobre su tumba, y el perfume de las flores merodea alrededor de su túmulo. Nunca encontraré otra esposa tan dulce, tan bella, una compañera tan regia en el trono. En Valhalla ha hallado su recompensa, pero en vano la tierra y los hijos llaman a su gentil reina y madre. El rey Beli ha sido nuestro invitado muchas veces, aquí, en este mismo salón. Dejó una hija. La he elegido en mi cabeza. Es cierto que es joven, que acaba de florecer, compañera de juegos de lirios y rosas, mientras que la nieve de muchos inviernos yace en mis escasos cabellos. Sin embargo, si en su corazón encontrara algo de amor para dar a un hombre honesto, aunque la edad ya haya surcado su frente y un cuidado femenino para los tiernos niños huérfanos de madre, entonces mi invierno compartiría con ella la primavera de este trono. Id, pues, mis fieles, hacia ella con el oro y el ajuar nupcial de la vieja caja fuerte de roble. Y vosotros, escaldos, seguidla con el canto y el arpa, pues los acordes festivos deben alegrar el solemne cortejo real. Tal como ordenó el rey, así se hizo. Guerreros y escaldos, con numerosos asistentes y bien equipados, una larga comitiva cargada de regalos y honorables ofertas partió en busca de los hijos del rey Beli. Fueron recibidos con toda la realeza y agasajados durante tres días enteros. Pero a la cuarta mañana preguntaron qué respuesta debían llevar a casa ya que no podían quedarse más tiempo. Entonces, el rey Helge convocó al sumo sacerdote y a sus ayudantes para que, con las debidas ceremonias y sacrificios, indagaran la voluntad de los dioses en un asunto de tanta importancia para la casa real de Beli. Sacaron el halcón sagrado y condujeron el corcel al bosque donde estaba la piedra del altar de sacrificios. En el misterioso crepúsculo de las ramas murmurantes se llevaron a cabo los actos sagrados en medio de un profundo y sobrecogedor silencio, roto únicamente por las plegarias o los murmullos cuyo significado sólo conocían los sacerdotes. Por fin se proclamó el veredicto divino. El miedo y la consternación se apoderaron de los que escucharon. El vuelo del halcón fue bajo y tímido y en la dirección equivocada. El corazón y los pulmones de la víctima estaban enfermos y mal colocados. De hecho, tan desastrosas eran las señales que el rey Helge, aterrorizado y tembloroso, rechazó la propuesta del rey Ring en el acto y ordenó a sus mensajeros que partieran sin demora. El rey Halfdan, siempre alegre, se rió a carcajadas. ¡Adiós, fiestas y festivales! exclamó. ¡Ay, si el rey Barba Gris estuviera aquí! Con toda mi alma ayudaría a sus viejos miembros a subir a la silla de montar. Los enviados partieron profundamente enojados. Contaron su historia al rey Ring, sin escatimar detalles de su insultante despedida. Él habló parcamente, pero sus palabras fueron adustas. El rey Barba Gris aún demostrará a los jóvenes que no es demasiado viejo para vengar su honor. Golpeó con su lanza el escudo de hierro, cuyo tintineo convoca al pueblo a las armas, donde colgaba en campo abierto sobre las ramas de un viejo tilo. Los barcos dragón se acercaron en tropel con crestas rojo sangre. Los yelmos se mecían con la brisa. Los heraldos de guerra se apresuraban a derecha e izquierda. El rey Helge lo oyó y se turbó mucho, pues aunque arrogante y duro de corazón, no era valiente. Sabía que el rey Ring era muy poderoso y, aunque no amaba la guerra, una vez entrara en combate sería un enemigo muy peligroso, pues era sabio y experto en el mortal arte. Y su pueblo lo amaba y lo seguiría hasta el fin del mundo y lucharía por él hasta la muerte. Sabiendo también que su primer objetivo sería llevarse a Ingeborg, le ordenó que se retirara al recinto del templo de Valder, poniéndola así bajo la custodia pura y gentil del más querido de los dioses. No es que el lugar ofreciera seguridad frente a los ataques. El recinto era de madera y no estaba fortificado. Pero era, para todo el pueblo nórdico, el más sagrado de todos los santuarios y una mujer o doncella que se refugiara allí estaba a salvo de los hombres. La violación de este santuario se castigaba con la pena de muerte. Allí se sentaba la encantadora Ingeborg día tras día, triste y temerosa de lo que le depararía el día siguiente. Y mientras se inclinaba sobre su bastidor de bordado, manejando su aguja, clasificando sus sedas e hilos de oro, caían sobre él muchas lágrimas o se deslizaban sin control sobre su pecho. Ni el rocío de la mañana sobre el lirio del valle era más puro. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en leyendasmedievales.com barra premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de telegram en leyendasmedievales.com barra telegram o a mi boletín en leyendasmedievales.com barra boletín. Gratis los dos.